Vanquels estuvo al lado de su hermana, por supuesto Silvia Pasquel, para apoyarla en estos momentos tan difíciles. Al salir de Bellas Artes le preguntaron sobre la ausencia de Lizio Enrique, a ver si ella sabía. Maripaz Vanquels acompañó a su hermana Silvia Pasquel en el homenaje que se le rindió a doña Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Ahí Maripaz confesó que apoyará a su hermana tras este difícil momento que vive. Acompañar a mi hermana y a su familia por este dolor tan fuerte que están pasando, pero están en paz, porque la señora se fue en paz. ¿Cómo has visto a tu hermana en este proceso? Fuerte, doblándose en momentos, lo más duro viene ahora. Ahí vamos a estar siempre brindándole mi hombro y mi silencio, mis abrazos para que ella se desahogue y sienta el amor que le dio. Y lamentó que Lizio Enrique Guzmán no haya asistido al homenaje. Ahora sabemos que Lizio Enrique está devastado y que por eso no vino a despedir a su mamá aquí en Bellas Artes. Pues sí, imagínate, es que es un dolor. Yo ya que pasé por ese dolor, pues hasta que no lo vives no sabes lo que pasa. Y esto dijo de la reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Imagínate, eso se lleva a la señora, que su familia siempre va a estar unida. El amor siempre está. Al final vimos salir a Silvia Pazquel, acompañada de su nieta Michelle Salas, y a Alejandra Guzmán, pero no dieron declaraciones a la prensa. ¡Michel! 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 También ahorita han de estar agotados, porque es el dolor más mucha energía hacia afuera para todos los homenajes y todo, porque cremaron, como dijo Gus, los restos de doña Silvia y falta que los vayan a depositar al Panteón Jardín. Pero eso sí, ya no se sabe cuándo y seguramente tratarán de hacerlo ya en secreto, para que no se entere en los medios, me imagino. Eso sí, yo creo que buscarán como mucha privacidad. Y bueno, doña Silvia Pinal descansará al lado de Viridiana y de su mamá, de la señora María Luisa, que es como lo pidió, que ahí es donde tienen sus restos. Por otro lado de la caída de Laura Pausini, yo no tengo su teléfono, pero si alguien lo tiene, quiero saber por qué, aunque se paró después de una terrible caída con el pico de los escalones, justo donde hace el ángulo, ahí se pegó por todos lados. Vean nada más. ¿Dónde ahí es ángulo? Ah, la escalera. Sí, donde la escalera hace un triángulo. Vamos a ver. ¡Ay, Gustavo! No, yo dije, ¿cuál ángulo hay ahí? Me tardé. ¿Cuál ángulo? Vamos. Sí, ahí se pegó justo en la espalda, luego los bailarines muy entrenados, la verdad, llegan y se le ponen alrededor como para ver si la apoyan y la quieren levantar y ella les dice que no, espérense tantito. Luego termina la canción, eso yo le admiro a los cantantes, yo hubiera llorado, gritado, termina la canción todavía y se para, pero ahorita debe estar muy adolorida y espero no se haya lesionado. Esperemos que no, porque sí, la caída es brutal, pero yo no sé si se atora con ese caftán que creo que traía. No, 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 no. Que demanda el diseñador, que demanda el diseñador, que el hijo se escapa. Deja tú, se ve divino, pero fitenlo, o sea, todo está en el fit, si te arrastra, no, no, o sea, tienen que pensar en todo, no puedes usar algo que te arrastra para bajar unas escaleras, o sea, es imposible. Por eso hoy por hoy hay muchas cantantes que se mandan a hacer estas botas, que parece que tienen tacón, pero la realidad es que el tacón está por dentro y están flats. Sí. Porque eso les da mucha más facilidad para desenvolverse en el escenario. Esto a mí se me hizo, o sea, todo mal, no puedes ponerte un caftán que además te arrastra y en escaleras. Qué horror, esperemos que esté bien. Sí, que esté bien. ¿Por qué esa caída puede ser de...? No, terrible. ¿De hospital? Sí, 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 sí.